Cantarlo y danzarlo esa mañana Hay alguien alegre aquí Hay alguien bendecido aquí Aleluya Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino, Dios Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida ¿A dónde vamos? Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino, Dios Yo tengo gozo, yo tengo gozo Vamos, silenciar, gózate Yo tengo gozo, tengo alegría ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes celebrar? Esa alegría Camino al cielo Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino, yo tengo gozo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino, yo no la cambio Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Que se escuche el gozo Y reaccionará El maldito no me encuentra el sol Cuando el Señor hiciera volver la cautividad ¿Cómo seremos? Seremos todos los que creerán Cuando el Señor quiere volver la cautividad Canta la iglesia Seremos todos los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de agua Y entonces Un poquito más lento Mi boca llenará de risa Mis labios de agua Y entonces diré a las naciones ¿Estás listo? Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirían las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirían las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Dios Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Dios Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Iglesia, quiero decirte que el Señor te está haciendo libre de enfermedad El Señor te está haciendo libre de opresión Esta mañana el poder del Espíritu Santo ya está en operación Y si empiezas a adorar y empiezas a alabar Tu milagro ya está hecho ¿Cuántos pueden decir mi milagro ya está hecho? Mi milagro ya está hecho En el nombre de Jesús La presencia del Espíritu Santo llega hasta donde estás Y empiezan a suceder milagros de sanidad ¿Pueden celebrar? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Vamos! 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 Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Pueblo, pueblo, pueblo Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor ¡Una vez más, bien fuerte, me gozaré, me gozaré, me gozaré ¿Puedes danzarlo? Pues se ha llevado todo mi dolor ¡Me gozaré, muy fuerte, vamos! ¡Berejito, berejito! Pues se ha llevado todo mi dolor ¡Vamos, caminamos! ¡Me ha hecho libre ¡Ay, ay, 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 ay ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de ese mundo Que estaba muerto, pero Dios me dio la vida ¡Viva este mundo! Y esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de ese mundo Yo no la cambio por la gloria de ese mundo Yo estaba muerto, pero Dios me dio la vida ¡Aleluya! Últimamente yo tengo gusto Yo tengo gusto, tengo alegría Tengo gusto, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gusto, tengo alegría Última vez yo tengo gusto, yo tengo gusto, yo tengo alegría ¡Vamos, iglesia, gozante! Yo tengo gusto, yo tengo alegría ¡Vamos! 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 ¡Escuchas!